Y desde el Valle del Mantaro, la fiesta más grande del Santiago Se complace en presentar a la chica de tus sueños Estefanny Yasmín y tu orquesta Osorios del Perú Hoy estoy aquí, mañana ya no, tal vez pasado Ya no vuelvas a mirarme Hoy estoy aquí, mañana ya no, tal vez pasado Ya no vuelvas a mirarme La vida es así, nada es eterno Este sufrimiento se acabará de un día La vida es rechazada, nada es eterno Este sufrimiento terminará de un día Si hoy tienes todo, mañana te haces ya no Por eso disfruta en vida Te lo digo yo, Estefanny Yasmín Hoy estoy aquí, mañana ya no, tal vez pasado Ya no vuelvas a mirarme Hoy estoy aquí, mañana ya no, tal vez pasado Ya no vuelvas a mirarme La vida es así, nada es eterno Este sufrimiento terminará de un día La vida es rechazada, nada es eterno Este sufrimiento terminará de un día Baila y goza Baila y goza La vida es una sola La vida es una sola Tiene que vivirla Si o no, si o no Si o no, David Osorio La corporación Osorio En el FRAE Baila y goza Deje que firme tanto y esto Si la vida es para bailar Baila y goza, mi Santiago Esta noche discutemos Deje que firme tanto y esto Si la vida es para bailar Baila y goza, mi Santiago Esta noche discutemos Baila y gozate Mientras fueras, mientras vivas De la mano, con estudios Osorio Reino Y ahora, ¿cómo se zapatea? Baila y gozate Baila y gozate, Santiago Baila y gozate, Santiago Baila y gozate, Santiago Tu soltera y yo soltero Y como se zapatea Con el rico violín Del mercito aparco Bailaremos, gozaremos, mi amor Hasta las cinco de la mañana Baila y gozate, Santiago Baila y gozate, Santiago Baila y gozate, Santiago